¿Qué es la innovación? En la agenda corporativa siempre ha estado en los últimos 20 años el tema de la innovación y se ha desarrollado muchísima innovación en el mundo. Ahora bien, otro tema muy importante que está apareciendo es el cambio climático y la sustentabilidad de nuestra casa común llamada tierra. Y ahí no tenemos grandes desarrollos como lo hemos tenido en la innovación. Y es una lástima porque las consecuencias que podemos llegar a tener están a la vuelta de la esquina. Y podríamos unir el mundo de la innovación y la sustentabilidad. ¿Cómo? Bueno, aplicando la innovación a conceptos como, por ejemplo, la economía circular. ¿Qué es la economía circular? La economía circular básicamente apunta a reducir el consumo de materias primas, al reducir el consumo de energía, a recircular precisamente todos los materiales no renovables que nosotros utilizamos en nuestra actividad empresarial. Y ese recirculado lo que hace es bajar el nivel de consumo de los procesos productivos y volcarlos nuevamente a la venta de productos. Pero ahí aparece otro punto, que la economía circular tiene como objetivo reducir el consumo del mercado. Entonces ya no se trata de vender productos, sino de vender el servicio del producto. Pensemos, por ejemplo, en un momento, productos como los automóviles, herramientas, taladros eléctricos, lavarropas, el 85 a 90% de su vida útil están detenidos, parados. ¿Es racional tener una economía que produce objetos que el 85% de su tiempo están parados? Y a la luz del cambio climático es un desperdicio de recursos y de energía. Entonces, las nuevas empresas que aportan a la economía circular están pensando, por ejemplo, en la industria automotriz, de vender servicios de movilidad. Entonces ya no se trata de comprar el vehículo, sino de comprar el servicio de transporte que va a ser flexible, porque un fin de semana necesito un Sport Utility o en la semana necesito un auto pequeño para moverme en la ciudad o para las vacaciones necesito una 4x4. Algo irracional tener una 4x4 y usarla un mes al año. Es totalmente irracional. A eso apunta la economía circular, a bajar el consumo de productos, reciclar los productos. Por eso, desde el punto de vista de las estrategias de innovación, cuando estamos lanzando una nueva familia de productos, nosotros tenemos que pensar que esa nueva familia de productos tiene que ser más eficiente desde el punto de vista del consumo de energía de ese producto, tiene que ser reparable. Entonces, tenemos que hacer modular ese producto para que podamos separarlo y llevar a reparar los módulos que sean necesarios reparar. Así, entonces, como una política de innovación es la modularidad y el producir productos fáciles de desarmar para poder lograr la logística inversa, que es otro de los elementos que utiliza la economía circular. Entonces, la empresa tiene que hacerse cargo, no sólo de producir el producto, sino de recuperar ese producto para repararlo, reusarlo y aumentar el contenido de materias primas recicladas en ese producto. A la vez que lo tiene que hacer más eficiente desde el punto de vista del consumo energético. Y volvemos siempre al tema de la innovación. Las industrias 4.0, por ejemplo, son una fuente inagotable de innovación que aporta la economía circular. Pensemos un poquito, Internet de las Cosas, cómo nos ayuda a la trazabilidad de los envases, por ejemplo, nocivos, que utiliza la industria agrícola, con todos estos fertilizantes que son, digamos, malos para la salud. ¿Qué hacemos con los residuos? Y ahí desembocamos en la industria del plástico. Otra industria que genera muchísimo desperdicio, que no es biodegradable y que le está haciendo mucho daño a la sustentabilidad del planeta. Entonces, las empresas que trabajan en el plástico, las empresas que consumen envases de plástico, por ejemplo, las bebidas, tienen que hacerse responsables del reciclado de esos materiales, de esos envases que se desperdician. Y los datos internacionales nos dicen que se recicla muy poco. Aproximadamente un 15% de los envases se reciclan. El daño que le estamos haciendo al planeta, a la naturaleza, es tremendo. Entonces, hay muchas industrias que tienen que sumarse al concepto de la economía circular. Siempre con el concepto de la rentabilidad. Esto tiene que ser rentable, si no, no existiría la empresa. Y hay lindos ejemplos, muy buenos ejemplos, de rentabilidad de empresas que trabajan en la economía circular. Por ejemplo, en la industria de la moda, que es otra industria que tiene que cambiar. No podemos estar generando productos obsoletos de un año para el otro. ¿Quién se hace cargo de todas esas externalidades? Y la está pagando el planeta. La está pagando el planeta. Entonces, tenemos empresas que se dedican al concepto de moda, pero con mucha más responsabilidad. Reparan sus prendas, reciclan sus materiales, usan materias primas orgánicas, tratando de bajar la huella de agua, tratando de bajar la huella de carbono, siendo eficientes en su consumo de energía. Y un concepto más, que tratando de venderle menos al consumidor productos de moda. Si no necesita esta prenda, no la compre. Es un concepto radicalmente revolucionario y es la base de la economía circular. Reciclar, recuperar, reparar, reusar, reducir. Ese es el concepto de la economía circular. Todo lo podemos hacer rentablemente. Hay empresas que lo están haciendo y son rentables. Hay países que se están moviendo hacia la economía circular, los países como Finlandia, Noruega, Suecia, Dinamarca, llevan la delantera. Hay mucho por hacer, mucho por hacer, y no tenemos mucho tiempo. Tenemos que apurar este paso hacia la economía circular.